con Jesús la alegría está en casa y sin Jesús hay alegría no respondió el mismo Papa Francisco durante el ángelus del domingo 16 de diciembre en la plaza de San Pedro y es que nos encontramos en el adviento y el santo padre recordó que Jesús está vivo pues resucitó y está entre nosotros especialmente con la palabra y los sacramentos también volvió a recordar que los santos no eran tristes y que sería un contrasentido si siempre tuvieran cara de funeral y digo que todos los bautizados hijos de la iglesia estamos llamados a acoger siempre nuevamente la presencia de Dios en medio de nosotros y ayudar a otros a descubrirla o a redescubrirla en caso de que lo hubieran olvidado como marca la tradición el Papa hizo la bendición de los niñitos organizada por el Centro de Oratoria Romano y regaló un libro de oraciones a los peguinos asistentes al ángelus e hizo hincapié que el Papa en que la oración es el respiro del alma y ahora saluto con afecto los niños venidos por la bendición de los bambinos organizada por el Centro de Oratoria Romano ¡Más, complimentos! ¡Más, complimentos! ¡Vos han sido muy bravos! ¡Suscríbete a la ciudad! ¡Más, complimentos! ¡Más, complimentos! Para Vox Fides, Guillermo Torres Quiroz ¡Más, complimentos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!